Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, José Luis Cuevas de este lado para platicar de lo que ha sido la fecha siete del fútbol mexicano, los rayos del Necaxa enfrentaron a León, partido correspondiente al clausura veinte veintidós de este Grita México, y donde los rayos del Necaxa tenían una gran oportunidad frente a un León, que hasta cierto punto sabíamos que no llegaba en su mejor momento, pero que al final terminó siendo un partido al menos como yo lo esperaba en el video anterior que les comentaba, un juego con presión alta, un juego donde Necaxa tenía que ser contundente, y un juego donde se tenía que tener orden en defensa, detalles, detalles alejaron al Necaxa de lo que pudo ser una victoria importantísima, así que sin más, arrancamos, ¿qué rayos pasa con el Necaxa? Vámonos rápido y en esta ocasión un poco más temprano de lo normal para platicar de lo que va a ser este partido porque se viene actividad doble, hay fecha doble en el fútbol mexicano y Necaxa enfrenta partidos puntuales, partidos que me atrevería a decir pueden colocar al Necaxa en una posición inmejorable para dejar atrás temas porcentuales y comenzar a encaminar su proyecto de cara a la recalificación del fútbol mexicano, pero también pudieran hasta cierto punto dejar al Necaxa en la parte baja de la tabla. Iremos por partes y arrancaremos platicando justo de lo que fue sin lugar a dudas el arranque frente al equipo de León, un partido que en lo personal yo consideraba que iba a ser un partido parejo, un partido de detalles y un partido donde la presión alta del equipo de Jaime Lozano podía darle dividendos. Creo que Necaxa fue muy superior en el tema de la idea de juego, del plan de juego a lo que Ariel Holland pensaba, planificaba y lo que se terminó encontrando. Si analizamos las situaciones de lo que Necaxa hizo en el terreno de juego y lo que encontró parecería un tanto injusto, pero en el fútbol hay que ser contundente si Necaxa no lo fue. Del otro lado detalles puntuales y una jugada aislada terminó dándole al equipo de León la victoria en Aguascalientes. Un partido donde la presión alta del equipo hidrocálido fue fundamental, un partido donde en las horas previas en redes sociales. Yo hablaba de la posibilidad de que Jurado arrancara, no porque Heriberto Jurado estuviera quizá con mejor capacidad en cuanto futbolística de Medina o de Araos o de Maxi Salas, etcétera, sino porque creo yo que iba a ser fundamental tapar la salida de Mosquera y así creo que lo terminó planteando muy bien el Jimmy Lozano, además del trajín que se viene con la fecha doble. Necaxa recuperó a Malagón, que yo pensé honestamente que no iba a tener actividad pensando en Mazatlán, sin embargo, sí se pudo recuperar y Luis Ángel Malagón fue el arquero titular, la misma defensa que hemos venido viendo con Formiliano y Alexis Peña en la central, con Brian García y con Idequel Domínguez en las laterales, los dos volantes de contención, tanto Madrigal como el Oso González y por las bandas la novedad se dio con Heriberto Jurado por izquierda y Luis García por derecha, adelante Milton Jiménez, el atacante de los rayos del Necaxa. Rodrigo Aguirre todavía no pudo ser parte de la convocatoria, físicamente no se encontraba al 100%, todo parece indicar que sí podrá estar haciendo el viaje para enfrentar a Mazatlán este martes, encaminar algunos minutos y después ya ante Toluca poder ser habilitado al 100% para lo que va a ser el juego del próximo viernes, así las cosas de lo que fue el planteamiento del Jimmy Lozano, ¿para qué? Para tapar con la velocidad de jurado a Mosquera, preocuparlo un tanto y del otro lado un gran duelo que se dio entre Luis García y el Osby Rodríguez, fue un partido parejo, fue un partido donde Necaxa apretaba, recuperaba muy rápido la pelota, si analizamos puntualmente la obsesión que tenía Pablo Guérez con salir tocando con Jaime Lozano es más simple el juego, si no se puede salir tocando, se rompen líneas y se va al frente, se busca que Milton Jiménez baje la pelota y pueda darle opciones a sus compañeros. Hay mucha gente en redes sociales que me externa que Milton Jiménez es un futbolista limitado, que es un futbolista tronco, que es un futbolista que no aporta mucho, salvo sus remates de cabeza. Creo yo que no estamos visualizando lo que está jugando el Jimmy Lozano, el Jimmy Lozano juega realmente a un tipo que retenga la pelota, un tipo que pelee todas, a un tipo que haga el juego sucio, que le dé variantes, opciones, que jale marca y que si por ahí en algunas opciones no le dio la pelota a Luis García que le pudo dar quizá un poco más de claridad, pero Necaxa estaba siendo superior al equipo de León, estaba teniendo pelotas importantes, Rodolfo Cota recostó en la primera mitad una para mandar a tiro de esquina, un par de disparos desviados de García y de Jiménez, en fin, Necaxa creo que lo estaba haciendo bastante bien, hasta que llega el minuto 33 y esta desafortunada situación donde Formiliano termina metiendo la mano, yo todavía en las dos tomas que se ven en una toma veo que el balón primero va a la mano y luego pega en el pecho, pero en la otra toma creo que me puede engañar y quizá primero fue al pecho y después a la mano, lo que no termina por ayudar a Formiliano es que esta mano esté aquí porque es una posición antinatural y hoy el VAR castiga este tipo de situaciones fue muy curioso porque Formiliano estaba con las manos atrás y decíamos perfectamente el oficio del uruguayo después no sé qué pasó en su mente, no sé si le dio miedo, no sé si fue el reflejo puro de la jugada que le hace así y es ahí justo donde le pega lamentablemente y la historia la conocemos todos, fue penal, Víctor Dávila lo cambió por gol y Necaxa tuvo que venir contra corriente pero Necaxa siguió jugando bien al fútbol, los peores momentos del Necaxa se dieron del minuto 33 que fue el gol al minuto 45, después el plan de juego volvió a ser el mismo, llegó el medio tiempo y ahí creo que el Jimmy Lozano ajustó, se ve que tenía la idea clara también de que si al minuto 60 no había cambio de revoluciones y no se empataba iba a ir por todas, que terminó haciendo, metió a Alan Medina, metió a Maxi Salas y creo que en gran medida se volcó al frente porque son tipos con poco sacrificio a la defensiva pero se entendía porque Necaxa tenía que ir a buscar el marco contrario porque Necaxa tenía que ir a empatar, terminó siendo hasta cierto punto contraproducente porque por ahí no se le metía en tantos problemas a Rodolfo Cota, curiosamente fue antes de la salida de Heriberto Jurado y de Luis García cuando Necaxa tuvo un par de pelotas donde Rodolfo Cota de forma espectacular las mandó afuera, Díctor Villalpano también con un disparo generando alguna jugada, en fin, de ahí en fuera Necaxa creo que después con estos dos cambios no en control le costó un poquito, no era lo suficiente peligroso y creo yo que León sobrellevó el juego, cortó mucho el juego también hay que decirlo, León venía de jugar a media semana a la CONCACAF y de alguna manera sin ser brillante tenía el resultado de su lado Necaxa en este caso con el Jimmy Lozano siguió haciendo cambios, algo que habría que valorarle, metió a Araos, sacó a Madrigal, es decir jugó con Dieter y con Araos, trató de ser un poquito más ofensivo, después sacó a Jiménez, metió a Batista y por ahí ya el equipo se terminó muriendo con hombres al frente no le termina alcanzando al Necaxa para igualar el partido pero también hay que decirlo, en defensa salvo el detalle del penal prácticamente no le llegaron a Malagón salvo una gran atajada que le hace a Luis Montes en la primera mitad pero Necaxa creo que mejorando de a poco, creo que Necaxa tiene buenas sensaciones, son de esos partidos que pierdes pero que parecería que ganas en funcionamiento, yo entiendo perfectamente que estos tres puntos eran claves por muchos aspectos que platicábamos en el espacio en Twitter porque al final le podía dar argumentos para estar por encima de Mazatlán todavía un poco más se viene un partido bien bravo, se viene un partido ante Mazatlán, San Luis ha ganado su partido, entonces Juárez, Solos que ganó su partido, después viene San Luis, después Necaxa y ahí está un puntito arriba Mazatlán, así que este partido creo yo que es clave en ese sentido y no sólo ello, se pone a cuatro, en este momento está a cuatro puntos de Toluca y de Querétaro, también le toca enfrentar a Toluca el viernes, entonces por ahí puede ser un momento importante para dar un golpe de autoridad en el tema del del cociente y no sólo ello, acercarte a la zona de recalificación, Necaxa tiene siete puntos, siete puntos en siete partidos, pero así como está tan cerca de la recalificación está a dos puntos de la zona baja donde están Santos y América, entonces es un juego crucial el de este martes ante Mazatlán, ¿qué esperar ante el equipo mazatleco? Pues bueno que sea un partido en el que Necaxa pueda tener la pelota, en el que Necaxa pueda de alguna manera generar las jugadas más atractivas, pero atención Mazatlán es un equipo que en casa le gusta tener la pelota, le gusta de alguna manera ser protagonista, de visitante cambia mucho, entonces si podemos visualizar un partido en el que vamos a ver quién termina por imponer su estilo de juego, porque a los dos equipos, al del Jimmy y al de Beñat San José les gusta tener la pelota, si Necaxa deja que Mazatlán tenga la pelota y si el planteamiento es ello, que Mazatlán intente jugar, dejar espacios, creo que no le convendría a Necaxa, creo que Necaxa tendría que apretar una vez más la salida como lo hizo en Tijuana, como lo hizo el León, porque Necaxa está recuperando muy bien la pelota, falta creatividad de medio campo hacia el frente, totalmente de acuerdo, algunas otras situaciones puntuales que vi en el partido ante León y Dequel Dominguez andaba muy desesperado, por momentos parecería que se regalaba en ciertas pelotas y por ahí se abrían algunos huecos, vamos a esperar, pero creo yo que ese tipo de detalles puntuales tiene que trabajarlos y Dequel para ser confiable en todos los sentidos para el Jimmy Lozano, de ahí en fuera creo que Necaxa tiene que implementar eso, la salida, atención con algo que no he comentado y lo quiero comentar, el Oso González vaya partido que se mandó, partidazo, desde que volvió a Necaxa me atrevería a decir que es el mejor partido del Oso González en su segunda etapa, cuando fue a América, cuando fue a León y ahora que regresó por momentos daba buenos momentos de fútbol, pero el día viernes se mandó un partidazo, fue el dueño de la media cancha, por momentos jugó solo cuando Araos y Dieter estaban un poquito más tratando de crear, en fin, creo que Necaxa puede tener argumentos para ganar el partido, así como lo pensaba ante Tijuana, pero tiene que ser contundente, si Necaxa no es contundente va a ser muy complicado, si Necaxa logra ponerse al frente en el marcador, creo que va a ser muy complicado que el empate ni creo que se puede dar un juego donde podamos ver de alguna manera otra forma de juego del Jimmy Lozano, un equipo contra golpeador, certero, pero es importante que el equipo mantenga el orden, lo ha tenido, si analizamos los dos partidos en los que le han marcado gol en Cruz Azul y en este, ha sido vía penal, esos detalles hay que pulirlos, con Tijuana también fue una jugada aislada, atención con algo, Formiliano sabemos todos, es un tipo lento, pero es un tipo que si se ubica perfectamente bien y si es arropado, creo que puede ayudar muchísimo, entonces creo que hay que estar muy atentos a esa situación porque el equipo de Mazatlán tiene jugadores atractivos de medio campo hacia el frente, Benedetti es un futbolista interesante, Fabián hizo disparo, en fin, creo que tenemos que estar atentos a esas circunstancias, yo creo que Necaxa puede salir con la victoria sin problema del puerto allá en Mazatlán y vamos a ver ante Toluca cómo se llega a plantear el partido en cuanto a la alineación, yo que le movería o que le quitaría, yo la verdad es que creo que la defensa así como está, está perfecta, creo también que Malagón seguirá siendo el arquero titular con la defensa, así como se está acomodando con Madrigal y el Oso González, donde creo que puede haber alguna variación táctica es en las bandas, creo que jurado ahora puede ser utilizado como recambio, creo que Luis García va a repetir como titular y creo que del otro lado puede ser un partido de nueva cuenta para darle minutos, en este caso a Medina, que a mí honestamente Medina y Salas no me terminan de convencer en cuanto a lo que tienen que apoyar en el plan de equipo y en el plan de juego, creo que que le restan de arranque, pero pudiera ser Escobosa, pudiera ser Escobosa, pudiera ser Luis García, guardas a jurado, guardas el talento de Maxi o de en su determinado momento, en este caso de Medina, para lo que pueda venir a continuación, en fin, en medio campo creo que Díctor dio un buen partido, mejoró en relación a lo que nos había enseñado en los juegos anteriores y adelante Milton Jiménez tendría que ser el titular en este caso, mucha gente me dice por qué no juega Aguirre con Jiménez desde el arranque, primero que nada porque no ha habido posibilidad por el tema del COVID, si Aguirre llegara a estar hay que ver cómo se dosifica, pero pudiera ser una alternativa en determinado momento, yo dudo mucho que de arranque el Jimmy cambie de ese parado con línea de cuatro, con dos contenciones, con tres volantes, un central y dos por las bandas y un solo punta, yo creo que se va a seguir con ese uno, cuatro, dos, tres, uno y vamos a ver qué termina pasando en este caso, el juego ante el equipo de Mazatlán este martes por la noche, ojalá, ojalá insisto que Necaxa pueda tener una gran, un gran rendimiento, una victoria que sea contundente porque le puede ayudar en el cociente, en la confianza, en la tabla general y no sólo ello, te puedes poner muy cerca de Toluca y a Toluca lo vas a enfrentar este viernes también en fecha doble, en fin, estaremos atentos, no sin antes agradecerle a toda la gente sus comentarios, también desde luego que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, que activen las notificaciones y esperemos tener buenas noticias caminando en esta derrota que dejó sin sabores, pero que por momentos nos demostró que este equipo, cuando menos la actitud, cuando menos el competirle a un plantel como el León, con los argumentos que tiene ahora, le puede terminar entregando dividendos a los rayos del Necaxa en su camino a ese centenario, estamos a año, año y medio, año, tres meses, vamos a ver cómo se va dando todo en este caso, pero lo más importante es que el equipo mejore, gane en confianza y que el proyecto siga creciendo. Les mando un saludo y esperemos desde luego tener todos los detalles de los rayos del Necaxa en esta fecha doble Mazatlán, el martes y el viernes ante Toluca. Saludos y fuerza rayos.